Hola niños, hola niñas, hola mamá, papá y cuidadores Pues resulta que, ¿se acuerdan que cantamos la canción Rhinoceronte Tambor? Ahora viene Escarabajo Maraca No lo quiso hacer el mono porque se creyó de los amigos que le decían Tú no puedes tocar las maracas, entonces tacha gorda para el mono Les voy a pedir de favor mamá, papá y cuidadores que ahí en casita Busquemos unos frasquitos como estos, unas botellitas vacías Compren agüita, tomen porque es muy bueno tomar agua Y ya cuando estén vacías, entonces ponemos frijolitos, piedritas, arroz, frijoles, azúcar Para hacer el sonido, en esta canción yo no voy a tocar las maracas Porque si hago esto, se pierde la fidelidad del sonido de la grabación Entonces yo no quiero que se escuche feo, por decir así Porque se baja el sonido, entonces voy a estar de cuenta que aquí traigo yo Arrocitos o frijolitos o piedritas y voy a hacer como que estoy tocando las maracas La canción se llama Escarabajo Maracas Ok, va la canción para ustedes Saliendome de cuadro un poquito mamá, papá, cuidadores, todos los que están viendo y escuchando mis videos Valoro mucho la oportunidad que me dan de escuchar mi clase y ver mi clase Ahora sigamos con la canción, aquí va Un, dos, tres, cuatro, seis, chiqui, 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 chá Yo tengo unas maracas que no paran de sonar Chiqui, 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 chá Con el escarabaco las maracas sonarán Arriba, 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 abajo, abajo, abajo A un lado y al otro y todos juntos bailamos Arriba, 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 abajo, abajo, abajo Si todos las movemos, todos muy bien la pasamos ¡Eso! ¡Sabor! Chiqui, 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 chá Yo tengo unas maracas que no paran de sonar Chiqui, 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 chá Con el escarabaco las maracas sonarán Arriba, 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 abajo, abajo, abajo A un lado y al otro y todos juntos bailamos Arriba, 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 abajo, abajo Si todos las movemos, todos muy bien la pasamos Sabor Muy bien, espero que disfruten mucho esta canción Y a trabajar con escarabajo maracas Los veo la próxima clase Bye, bye